Ay mamá, hice yo de esta vida, usando dolor para ti La canción es para ti Ay mamá, contento soy, cuando veo tus ojos para ti La canción es para ti Nunca más te doy, un abrigo en el frío, querida Nada queda hoy, pero una canción De un muerto, todo para ti Ay mamá, contento soy, puedo ahora, dolor me canto para ti La canción es para ti Ay papá, me voy a ir a la gran ciudad de París La canción es para ti, la canción es para ti Nunca más te doy, un abrigo en el frío, querida Nada queda hoy, pero una canción De un muerto, todo para ti Ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no La canción es para ti La canción es para ti